¿Qué es lo que deseas ser? O como los puntuales, como por ejemplo las mises, son brutas, o los modelos que deben ser súper delgadas o súper operadas. En el caso de los discapacitados, que tienen miedo, lo señalan y simplemente no sirven para nada. Los tatuados no son desadaptados de la sociedad, no son decentes, no pueden ser profesionales y trabajar en una empresa. Si eres hombre, no puedes ser bailarina o simplemente formar parte del acto, porque de alguna vez te va a tildar homosexualidad. Si tienes mucha edad, no vas a poder hacer cosas grandiosas. Yo estoy cansada. Me imagino que tú también estás cansado. Ya basta, o sea, es momento de decirte que puedes romper con los esquemas, que puedes ser diferente, que puedes cambiar. Y vas a seguir siendo una persona normal. O sea, eso no te hace mal. Y si aún tienes miedo de hacer lo que te gusta, tengo una lista de personas que realmente puedes tomar como ejemplo. Philip Croyson es un francés que rompió el récord de museo más grande del mundo. Y es discapacitado. Patty Jones tiene más de 80 años y hace cosas impresionantes con la danza. Y hablando de danza, Francesca Dugarte es una venezolana que nadie conoce. Y es impresionante en el baile clásico. Janice Marcha creó un estilo de baile llamado Estileto. Lo más increíble es que es solo para hombres y en tacones. Y ahora, ¿qué harás? Es momento de tomar las riendas de tu vida y dejar de hacer las cosas por tener miedo a cometer errores. Es momento de ser tú mismo, de ser diferente, de romper con esquemas. Ya basta de tener miedo a hacer las cosas que te gustan. Es lo que tú quieres hacer y no lo que los demás quieren que hagas. Yo sé que vas a ser grande, sé que vas a ser exitoso y sé que vas a triunfar. Y lo mejor es que es con lo que te gusta. Es más, ya no insisto. Te voy a pedir un último favor. Sé quien quieras ser. ¡Suscríbete al canal!